Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que hayan disfrutado del paseo a Viana, al Palacio de Viana. Es una de nuestras maravillas. Empezamos la tarde del sábado reuniendo a diplomáticos, a politólogos y a periodistas para hablar de la importancia y la influencia del Club Bilderberg. Si quieren intervenir con sus preguntas, ya saben que pueden hacerlo a través del hashtag SerSabiduría. Les damos la bienvenida ya a los ponentes. Bernardino, León Gros, Pablo Simón, Cristina Martín Jiménez y Lola García. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión que espero que resulte interesante para todo el mundo. Bienvenidos a este congreso. Quiero darles las gracias por acompañarnos hoy. Dar las gracias también a la cadena SER por esta oportunidad de reflexionar y de comentar temas que no están tan al bur de la actualidad, no están en ese vendaval de informaciones que nos arrastra cada día para que podamos reflexionar un poco más sobre otros asuntos que suelen quedar en segundo plano. Quiero dar las gracias también a los patrocinadores que hacen posible este encuentro y les voy a presentar a nuestros invitados. Saben que vamos a hablar del Club Bilderberg y de todo aquello que pueda derivar en la conversación, porque ya saben que uno empieza hablando de un tema y acaba enlazando con un montón de cosas que seguro que van a ser interesantes. Nos acompañan hoy Cristina Martín Jiménez. Cristina es escritora y doctora en comunicación. Es autora de varios libros sobre el Club Bilderberg. De hecho, es la primera persona que publicó un libro sobre el Club Bilderberg. Y yo definiría a Cristina, me van a permitir que les ponga un calificativo a cada uno más personal, diría que es una inconformista. No sé si está de acuerdo ella, pero yo la calificaría como inconformista. Bernardino León Gross es político, diplomático, experto en el Mediterráneo y el mundo árabe. Bernardino fue asesor en Política Exterior del presidente Zapatero y negoció la incorporación de España al G20. Y yo diría que si lo tuviera que calificar sería un gran negociador, que ahora, bueno, en fin, trabajo seguro que encuentras porque de esto necesitamos un montón. Y Pablo Simón. Pablo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra. Yo soy de Barcelona y, en fin, ahí tenemos un punto de conexión. Es especializado en sistemas electorales. Es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y editor de Politicón, que es el mejor blog en ciencia política que pueden ustedes consultar, sin ninguna duda. Y yo diría que Pablo es, pues, un profesor de aquellos didácticos, de aquellos que hacen las clases amenas porque es un profesor apasionado. Y seguro que ustedes lo saben cuando lo han visto intervenir en muchos medios de comunicación como analista político. Vamos a hablar del Club Bilderberg, que, para situar en su contexto, diría que es un club que se reúne una vez al año en un emplazamiento distinto, en una reunión de carácter privado, con un selecto grupo de asistentes de los países más desarrollados del mundo y de organismos internacionales. Fue una idea de David Rockefeller y de Bernardo de Holanda. Debe su nombre al hotel donde se celebró la primera reunión en 1954. Y en su origen, en principio, está el intento de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Desde sus inicios, sin embargo, pues ha representado a las élites de Occidente. En él se reúnen financieros, empresarios, banqueros, políticos, multinacionales, empresas de comunicación, lo que conocemos como el poder, el poder con mayúsculas. Sus reuniones son secretas, son lo que ellos llaman discretas. Y eso es lo que, bueno, pues ha dado lugar ese secretismo a que se consideren, pues, por mucha gente un club, pues, con, digamos, con intenciones nada claras y algunos lo han llegado a llamar como el cerebro del mundo. La última reunión del Club Bilderberg, se celebró en junio pasado, si no me equivoco. Bueno, los temas que se trataron en principio fueron temas que a todos nos preocupan sobre Europa, sobre el Brexit, sobre la desigualdad, la relación entre Arabia Saudí e Irán. Esto me llamó mucho la atención porque es muy promonitorio, ciertamente. El cambio climático, la inteligencia artificial, en fin, las preocupaciones que ahora mismo tenemos en el mundo occidental, en el mundo desarrollado. En España se ha celebrado en dos ocasiones, una en 1989 en La Toja, entonces asistió el rey Juan Carlos, y otra en 2010 en Sitges. La reina Sofía ha acudido en varias ocasiones. Bueno, después Cristina nos lo explicará, pero tengo entendido que el procedimiento, y también Bernadino creo que ha asistido a alguna reunión y también nos lo explicará, pero según explicas en uno de tus libros, el procedimiento de las reuniones consiste en que los invitados dan su opinión sobre solamente un minuto y después se les enciende una luz roja, que a partir de ahí ya no pueden hablar, como aquel programa, ¿se acuerdan? Aquel programa de Televisión Española que te bajaba el micro y ya no podías seguir hablando, pues un poco eso. O dices lo que tienes que decir en un minuto o se acaba. Como digo, se dice que son los que mueven los hilos del mundo, que no es poca cosa, y que lo que buscan es perpetuar un modelo económico mundial, un modelo basado en el liberalismo, un modelo que beneficia a los bancos, un modelo digamos bajo los dictados del Fondo Monetario, del G8, de todas estas instancias poderosas e influyentes. Vamos a ver qué hay de realidad o de fantasía en todas esas teorías sobre si realmente son tan influyentes, si realmente manejan nuestras vidas o no es tanto así, o son simplemente un club de reflexión, por mucho que en él se reúnan gente muy poderosa. Yo les voy a lanzar la primera pregunta, que precisamente es eso. ¿Es el Club Bilderberg un gobierno en la sombra o realmente es simplemente un lobby? ¿No? Un lobby de gente con mucho dinero, con mucho poder, con mucha influencia, pero que simplemente busca intercambiar impresiones o saber por dónde va el mundo. ¿Qué consideráis? ¿Empezamos por Pablo? Mira, qué bien. El que menos sabe... Que te tengo más lejos. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización y al Congreso a la invitación a hacer un disclaimer previo. Yo no soy especialista en el Club Bilderberg, yo no he estado invitado a ninguna de sus reuniones y el consultorio electoral sentimental para después. ¿Vale? Aquellos que quieran preguntar ese tipo de cosas lo dejamos para luego. Pero yo sí quería empezar simplemente evocando una imagen, ¿no? Y es la que a mi juicio resume de manera maravillosa a Tolstoy en Guerra y Paz. Y no voy a explicar por dónde voy. En Guerra y Paz, Tolstoy cuenta en la Batalla de Borodino el enfrentamiento entre las tropas napoleónicas y las tropas del Sá Alejandro I. Y él lo que da a entender es que cuando nosotros tratamos de aproximarnos a la Batalla de Borodino, el pintor o el historiador lo hace como una secuencia en la cual estaba perfectamente claro todo lo que iba a ocurrir durante la batalla. Es decir, el pintor lo dibuja de una manera que todo tiene un relato coherente y todo tiene una narrativa con sentido. Los generales incluso durante la batalla hacen sus planes. Y sin embargo, lo que cuenta Tolstoy en este pasaje que a mí me parece muy interesante, a ver si me quedo quieto, muy interesante, es que realmente la batalla de Borodino sorprendió al propio Napoleón. Él contaba que se estaba maravillando de cómo iban las cosas porque realmente la batalla lo que había era un montón de microescaramuzas entre diferentes militares que iban luchando ahí y al final terminaba componiendo una narrativa general de la batalla a la que él se sorprendía y decía, bueno, pues hemos ganado. Es decir, no esperaba, pero hemos ganado. Y esto para mí es sintomático de una cosa y es ahora donde le lazo con el Club Bilderberg. En un contexto en el que es extremadamente complicado saber dónde está el poder, en el cual los estados-nacións se están vaciando de capacidad, de competencia, en el cual vemos que hay nuevos actores transnacionales que cada vez tienen más influencia, las empresas, retos globales, el cambio climático, refugiados, etc. Es lógico que la gente intentemos rastrear dónde está el poder porque queremos ajustar cuentas. Es algo que nos cuesta mucho. Pero es verdad que también hay un chiste que es el del borracho que está buscando las llaves debajo de una farola y cuando le preguntan por qué está buscando las llaves ahí, él dice que es el único sitio en el que tiene luz, lo que no significa que las llaves estén ahí. Y esto es algo que es bastante parecido a lo que nos ocurre. Yo creo que parte de lo que es el Club Bilderberg y otro tipo de organizaciones es, por supuesto, lobbies y sin lugar a dudas elementos que tratan de influir, igual que los generales en la batalla tienen más margen de maniobra para decidir cosas que las que tiene una infantería rasa que está luchando. Pero también es verdad que pensar que todo lo que nos ocurre o todo lo que pasa obedece a un plan orquestado, obedece muchas veces más al ánimo que tenemos de buscar una explicación a lo que nos ocurre, que a cuáles son los fundamentos reales de lo que está pasando. Porque en ocasiones hay cosas que, yo lo digo casi como analista político, que nos maravilla, que es que los agentes a lo mejor no son tan racionales como parece. A lo mejor los agentes son simplemente estúpidos o cometen errores. Y eso podría ocurrir muchas veces. Entonces, quitar toda esa ecuación nos despista un poco. Y yo, por supuesto, no sé cuánta influencia tiene el Club Bilderberg, vosotros seguro podréis hablar mucho más de esto. Pero sí quería plantear este enfoque general, que es intentemos huir de explicaciones sencillas a problemas complejos. Y eso es un poco lo que nos está ocurriendo muchas veces, no solo con esta cuestión, que no digo que tenga por qué ser así, sino en general también. Pero eso casi como un enfoque a priori. Bernadine, ¿cómo lo ves tú? A mí me ha encantado esto de que a veces les depositamos en ellos, en algunos dirigentes o en algunos líderes, una inteligencia y una preclaridad que realmente después no tienen. Y a veces las cosas acaban yendo por sitios, por derroteros que no imaginan ni ellos. Absolutamente, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, necesitamos teorías para explicar las cosas. Entonces, yo distinguiría dos planos distintos. Una cosa es eso que llamamos el orden liberal, esta etapa histórica que hemos vivido fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, pues hay una serie de instrumentos o de instituciones que han sido muy determinantes en esta etapa. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hay una serie de instituciones financieras privadas en distintos países, hay gobiernos, en fin. Entonces, eso está ahí, ese orden liberal, que yo creo que en este momento pasa por quizás su etapa más difícil y es que incluso podría ser su final, no tiene, el orden liberal no tiene una dirección, no tiene un teléfono, no tiene un lugar donde tú puedes llamar y puedes decir dónde está el orden liberal, qué es eso del orden liberal. Pero es verdad que una vez al año se produce una reunión donde va mucha gente que tiene algo importante que hacer, alguna actividad, alguna función, algún cargo importante y esa reunión permite verlos a todos juntos o no permite verlos porque funciona, como habéis dicho, con unas normas de discreción. pero es el momento en que dices, están todos juntos. Obviamente, si quisieran reunirse, la mayoría de las personas que yo he asistido, creo que cinco o seis veces, pienso que Cristina lo sabe mejor que yo, seis veces y mi experiencia es que la mayoría de la gente que asiste allí no tiene relación ni van allí a decidir nada ni a reunirse con nadie en concreto ni a tomar decisiones. Hay algunos que si las tienen, si tienen sus relaciones, pues los banqueros se ven con los banqueros, los políticos con los políticos. ¡Qué peligro! Pero no, no, cuando tienen que tomar una decisión importante los banqueros, de luego yo creo que no van allí al Club Bilderberg. Aquello es un mercado de información, es un sitio donde vas a adquirir información, que no adquieres fácilmente en otros lugares y a vender la tuya, porque lógicamente si vas es porque esperan que la vendas. En la época en la que a mí me he tocado asistir, pues España tiene unos intereses, era una época de mucha turbulencia económica y lo que íbamos allí fundamentalmente era explicar la solidez de la economía española, la fortaleza, la capacidad de hacer frente a las dificultades e intentar que las cosas no fueran lo mejor posible. Lo que pasa es que yo creo que la política necesita de un cierto misterio. Esto desde los mitos griegos hasta la iglesia o las religiones lo han sabido desarrollar muy bien. Entonces hay un elemento de misterio. Había un ensayo de Bordier que se llamaba el misterio del ministerio, la necesidad que tiene la política de ese sitio donde no pueden llegar los demás. Luego, es verdad que el poder también disfruta. Entonces hay ciertos poderosos que esas posiciones alejadas les pueden producir un cierto placer, pero luego estamos todos como sociedad que sentimos el morbo de eso que nos atrae y que no conocemos y que no sabemos y que queremos saber y nos gusta imaginar que hay misterios, imaginar que hay cosas extrañas. Hace poco veía el documental de Alcacer y reflexionaba sobre la necesidad que tenemos de vivir con estas ideas. La realidad es mucho más pedestre. La realidad es, de verdad, pues Bilderberg se parece mucho a esto. Bilderberg es un lugar donde gente que conoce un tema va, se sienta, habla del tema, luego se produce un debate, preguntas. Es decir, esto se parece muchísimo a Bilderberg. Hay una cosa en la que no se parece. Pablo dice que no tiene ni idea. Bueno, a mí lo que me falta es cuenta corriente. Claro, avalados por cuenta corriente, es como decía yo en el primer día. Sí, porque, a ver, si se reúnen una serie de gente que tiene en sus manos, efectivamente tienen en sus manos instituciones bancarias importantísimas que toman decisiones que nos acaban afectando en nuestro día a día. Si se reúne gente que tiene en sus manos gobiernos, tampoco será para nada. Es normal también hacerse esa pregunta. No, no, todos necesitamos información. Todos. Es decir, estamos en este momento intercambiando ideas, queremos conocer qué pasa en el mundo y cuando estás en determinadas responsabilidades quieres tomar decisiones teniendo el máximo de información posible. ¿Qué te ofrece Bilderberg? Te ofrece la posibilidad de encontrarte con un grupo de gente que toma decisiones importantes en ámbitos distintos, que maneja una información que para ti es extremadamente útil y que al haber unas normas muy, muy estrictas, eso es un caso único en el mundo, yo he asistido también a reuniones de la Trilateral, del Club de Roma, no hay nada como Bilderberg. El cierre que tiene, la imposibilidad de los poderosos, por muy poderosos que sean, de estar allí sin poder tener ningún acompañante, te permite un nivel de sinceridad, de franqueza, de compartir información que no lo tienes en otra parte. Cuando tienes que tomar decisiones porque estás en un gobierno, porque necesitas saber hacia dónde va el mundo, necesitas saber si las cosas van a ser más difíciles en los próximos meses y te tienes que preparar, pues lógicamente es algo... En alguna de esas reuniones a las que asististe, descubriste información que realmente fuera relevante para después ejecutar un poco la labor que tenías en ese momento. Mira, antes estábamos charlando... Sin desvelar ningún conflicto de... No, no, no lo voy a hacer, además tampoco crees que ya me acuerdo tanto, ya hace unos años desde que fui a la última, pero... 2006, sí. 2006 la primera, 2011 la última. Ah, 2011, bueno, pues... Hace ya unos años. Nunca, la verdad, nunca hubo una información que dijeras... Si no vengo aquí, no me hubiera enterado de esto. Pero vas a contrastar información. Es decir, tú... Bueno, que no llegó a ti esa información, pero que ahí se estaba intercambiando... No, voy a explicar... Voy a explicar lo que quiero decir. Informaciones, por ejemplo... Tú ya sabes, o sea, tú ya has oído que las cosas pueden ser A, B o C. Entonces, tú llegas allí y ya tienes una idea previa. Cuando estás en un gobierno estás permanentemente inundado de información. Los servicios de inteligencia, las embajadas, los periodistas, los interlocutores, los otros gobiernos. Tú estás inundado de información. ¿Cuál es la buena? Allí lo que haces es contrastar y lo que haces es salir con una idea muy sólida de que lo que va a pasar es A y excluyes B o C. A diferencia de la información que nos llega a la sociedad. A diferencia, ¿no? Que eso es por lo que yo siempre he criticado a Bilderberg. Voy a empezar primero por agradecer a la organización por incluir este tema porque yo soy la primera impresionada y después agradecerte a ti la honestidad y la forma tan abierta que estás abordando el tema. Porque llevo 15 años detrás de vosotros y ninguno se ha sentado aquí conmigo. Yo, vamos, no tenía ninguna noticia No te ha llegado, por tu jefa de prensa, no te ha llegado que yo quería entrevistarte, ¿no? Es que es la labor de las jefas de prensa. Es la labor del jefe de prensa. Bueno, es que no tengo jefe de prensa. En su momento, en su momento, cuando era ministro de Exteriores, cuando era secretario de Secretario de Exteriores. El caso que llevo... A mí me gustaría empezar un poco por el principio, ¿no? de por qué yo, siendo periodista, me pongo a investigar a Bilderberg. Es que yo observo que el periodismo no está investigando al poder y que a mí me habían enseñado en la facultad que la función principal del periodista es investigar al poder para... Como equilibrio, ¿no? Entre... Mediador entre la sociedad y el poder. Años después, me llega que existe una reunión que se celebra una vez al año, que los que allí se reúnen han decidido la creación de la Unión Europea, han decidido la creación del euro, dirigen el Fondo Monetario Internacional, dirigen la Organización Mundial de la Salud o del Comercio. Y... Y a mí me interesa como periodista, no como miembro de la sociedad, no por el moro, sino como periodista. Entonces, me pongo a investigar y esto del minuto, de que solamente podían hablar durante un minuto, esto me lo revela Esperanza Aguirre, su jefa de prensa tampoco quería hablar conmigo, y yo la abordo en ese momento, estaba trabajando en Telecinco, la abordo, me camelo un poco los guardaespaldas, total, nos hacemos los tontos, tal y cual, y para mi sorpresa, Esperanza Aguirre me confirma que efectivamente que había asistido al Club Bilderberg en dos ocasiones, siendo presidenta del Senado, que la había invitado en CIARTE, que coincidió contigo en 2005, tengo la foto, no sé si otros años esa foto la tengo, y que ellos eran muy discretos, obviamente, con más ahínco tenía que investigar, el jefe de prensa de Felipe González... Pero la lista de asistentes se proporciona, ¿no? La lista de asistentes sí que se proporciona. La lista de asistentes la encuentro yo cuando me pongo a investigar y la encuentro en Estados Unidos porque a la muerte de los miembros de Bilderberg, muchos de ellos como funcionarios de Estado ceden sus papeles personales a bibliotecas de universidades. Entonces, hay actas de Bilderberg y listas de Bilderberg en las bibliotecas de la Universidad de Georgetown y de Princeton. O sea, las actas se pueden... Y después hay un gran archivo nacional en Holanda con imágenes, con fotos, con grabaciones, con todas las actas en el Archivo Nacional de Holanda, pero que no se puede tocar hasta que no pasen 25 y 50 años, dependiendo del tipo de documento. Con lo cual, me dicen ustedes si esto no tiene interés periodístico y no tiene interés social. Partimos de la idea de que en toda la historia de la humanidad ha existido siempre una estructura de poder que se sostiene en una estructura de comunicación. El poder siempre ha manejado la comunicación. Las estructuras cambian. Efectivamente, Bernardino en la introducción ha hecho... Antes, mandaban los estados, sucedieron, y los reyes, y los emperadores, sucede en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sucede la Revolución Rusa y la élite burguesa que toma el poder, atemorizada, porque ya en 1917 surgieron dos repúblicas soviéticas en Detroit, atemorizada ante lo que ellos observan como una masa uniforme, el pueblo es una masa uniforme, los obreros es una masa uniforme, que se nos pueden revelar en cualquier momento, y quitarnos el poder, vamos a estudiar estrategias para controlarlos y manipularlos. Y nace la Ingeniería Social en la Escuela de Chicago y en la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Chicago, universidad fundada por la familia Rockefeller, y tenemos allí a Laswell que convierte, y a sus colegas, que convierte la ciudad de Chicago en un laboratorio social, en lo que hoy sería Facebook. ¿Qué hace la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como élite del poder para no perderla? Y de ahí, una de las estrategias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial es la creación del Club Bilderberg. Me parece importante poner en antecedentes históricos para saber de dónde venimos y por qué ocurren las cosas. Es que ahora que comentabas esto de Facebook, ¿realmente creéis que se puede moldear la forma que la gente piensa desde un club como Bilderberg? Porque ahora que decías lo de Facebook, tengo la impresión de que hoy en día nos moldean más lo que pensamos a partir de monopolios y de grandes empresas como Google, como Facebook, como Amazon, que incluso moldea también nuestra forma de trabajar, nuestras vidas. si el club Bilderberg tuviera toda esa capacidad, igual estas empresas le han robado un poco la cartera, ¿no? No, porque también aparecen en Bilderberg. Esta es la tesis doctoral en la que analizo, tomo a 15 personajes de Bilderberg, entre ellos que asisten a Bilderberg, entre ellos el presidente de Google, los propietarios de Facebook, que el propietario de Facebook no es Zuckerberg, son fondos de inversión. todos los grandes sectores productivos, los propietarios son fondos de inversión, accionistas privados que coinciden en todos los sectores productivos. O sea, hay grandes cinco conglomerados de seis grandes conglomerados de comunicación cuyos propietarios son al mismo tiempo accionistas de Facebook, de Google, de YouTube, de WhatsApp, de Apple. Están todos imbricados. Esa es la nueva estructura de poder. ¿Quién tiene el poder? Hay un líder, no lo vemos. Entre todos se han hecho aliados y al mismo tiempo son enemigos porque siempre están compitiendo a ver quién quiere más, quién manda más, quién es. Esta estructura sí se está rompiendo, en eso sí coincido contigo porque han surgido nuevos actores. Yo de verdad que siento decepcionarte de esta manera pero de verdad que Bilderberg es una reunión de gente muy poderosa por supuesto que van a intercambiar ideas, a intercambiar información, a saber qué está pasando en cada parte pero yo no digo que no haya contacto entre muchas de esas personas fuera del contexto de Bilderberg en los distintos sectores en que cada uno se mueve y que puedan concertar decisiones incluso que en algún momento en estas reuniones pues se puedan sentar y puedan pero no es como funciona de verdad. Estoy más con Pablo, esto es una o sea, necesitamos teorías que de alguna forma expliquen la realidad la realidad que es muy compleja y que no se explica con que 120 o 130 personas ¿cuántos son? A veces 120 a veces 130 a veces 100 Bueno, eso porque es que pues los que son no van a reunirse ahí para dirigir el mundo de verdad créanme que yo por lo menos las seis veces que fui yo no dirigieron el mundo a lo mejor antes y después lo... ¿No crees que realmente los modos... Es que perdonemos solamente una cosa porque Bilderberg lo único que te da pie a echar el ojo ahí y ver quiénes se reúnen es plenamente simplemente una reunión anual pero después lo que tienes que estudiar uno por uno quiénes son esas personas que se reúnen qué hacen a lo largo del año de qué manera están interconectados por redes de poder que es como se... que es la figura del poder actual ya no hay jerarquías redes de poder y qué hacen después de Bilderberg si Bilderberg es lo menos importante Pero mira te diré una cosa que a lo mejor vamos no te va a sorprender porque yo creo que sabes de Bilderberg mucho más que yo y mucho más que nadie siempre hay un grupo de cuatro seis ocho periodistas invitados pero además y esto esta parte no sé si la conocías o no la conocías los que hacen los informes porque esas actas a las que haces alusión cuando termina la reunión se puede saber de qué se ha hablado pero no quién ha emitido cada opinión esa es la regla sagrada de Bilderberg entonces una vez que ha terminado la reunión se hace un acta se habló de este tema se dijo esto esto otro ese acta la reciben todos los que asisten a la reunión sin que se atribuya ninguna de las cosas que se dicen a ninguna persona ¿quienes hacen esas actas son periodistas? es que eso es lo grave es que eso es lo más grave de todo esto que si esto fuera una cosa es que eso es lo más grave si esto fuese una cosa de sabes del gobierno secreto del mundo yo no invitaría a periodistas yo estoy hablando de gobierno secreto del mundo estoy hablando de estructuras de poder y cuando y cuando y cuando analizas para qué medios trabajan esos periodistas como decente Economist Bloomberg todos estos grandes que realmente son los que día a día te dan el relato del mundo cuando tú analizas quiénes son los propietarios de esos medios aparecen estas estructuras de poder el periodismo no es un contrapoder hoy día porque está en manos del poder financiero y económico con lo cual ¿hay periodismo? ¿cómo me van a contar? las mismas empresas que me están vendiendo bombas tienes por ejemplo a la familia Acnelli una histórica en Bilderberg que está metido en el negocio del periodismo está metido en el negocio del espacio está metido en el negocio de los misiles está metido en los automóviles la misma familia o el mismo conglomerado industrial que me está vendiendo bombas y coches me está vendiendo noticias si esta familia tiene intereses en las guerras como me va a contar la verdad en sus medios de comunicación eso es lo grave de todo esto que haya periodistas ahí que yo no lo discuto pues es que es así es la realidad es que es la realidad lo que te digo es que ese poder esas formas de poder no funcionan como una reunión en Bilderberg claro que no allí van a otra cosa claro que no funciona funciona como estructuras de poder solo un par una pregunta porque tú seguro que tienes el dato por la mano ¿quiénes fueron invitados en nombre de España en el año 2018? ¿cuándo tuvo lugar la reunión? en el año 2018 en el año 2019 ha sido yo soy de muy mala novia por eso me traigo me traigo todo corrígeme si me equivoco pero no es verdad que la reunión del Club Bilderberg de 2018 fue la de Turín o donde fue la de Turín no lo recuerdo la Estados Unidos ha sido en Virgen pero fue posterior a la moción de censura y estaban invitados Soraya Saez de Santa María y Álvaro Rivera es verdad pues que curioso que mal anticipa el poder claro que sí quiero decir que es llamativo quiero decir para tener o sea que mal le salió el plan pero lo que yo me pregunto es pero es que Pedro Sánchez había asistido en el 2015 ah vale me has pillado entonces ya está todo hecho todo así si es que jugamos a pillarnos al rato y al ratón jugamos claro pero si siempre van a estar estos pero lo que yo me pregunto es lo siguiente pero la pregunta que yo hago solo por lanzar esta pregunta y ya lo dejo porque ya sabéis que no soy el especialista si los pájaros vuelan bajo esto no significa que sean los que causen la lluvia sabemos que hay una causa común que hace que todos los pájaros vuelen bajo que es el hecho de que tenemos nubes arriba que les obliga a planear que todos los líderes más conocidos del mundo asistan al Club Builder porque existen redes de poder y de intereses que es evidente que existen conexiones entre empresas banqueros eso lo sabemos no significa que ellos necesariamente estén de manera coordinada decidiendo cuáles son los destinos del mundo por una razón bien sencilla porque tú misma lo has dicho en tu alocución si cooperan y al mismo tiempo estar en conflicto ¿cómo podemos pensar que las élites tienen un plan coordinado para controlar todo lo que hacemos? justamente lo contrario está una lógica competitiva luego todo es mucho más caótico ¿no? o sea no existe un plan ordenado sobre todo por una cosa que es evidente el orden liberal está pasando por un mal momento y a mí me resulta por ejemplo muy complicado el comprar la tesis de que el Club Bilderberg es por ejemplo el fundador de la Unión Europea o que tiene la idea de crear el euro cuando si tú ves el contexto en el que estaba Europa devastada tras el 45 ves que había muchos motores que van más allá de ellos el pacto de posguerra es un pacto en el que los sindicatos también entran también invitados al Club Bilderberg claro pero yo no te digo que el Club Bilderberg decida todo y que todo le salga bien de hecho si lees mis artículos en mi libro siempre he defendido pues que no están atinando que durante un tiempo ha sido un instrumento muy útil el de la hélite sentarse como decía Denise Haley nosotros en Bilderberg nos dimos cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que no debíamos seguir peleándonos entre nosotros y dejar a millones de personas sin hogar así que pensamos que un único hogar en todo el mundo esto está publicado en un libro en Inglaterra sería una buena idea entonces construyen un proyecto pero de ahí a que estén todos armonizados a que todas las cosas les salgan bien a que lo que escriban hoy mañana va a suceder va a todo el mundo Pablo yo jamás he dicho eso nunca de hecho como has visto empezó diciendo hay un problema porque los mismos amigos los mismos socios accionistas de determinadas empresas también son enemigos porque es la condición humana o sea el que tiene poder quiere más poder el que surgen las envidias no es fácil es algo muy complejo lo que han mantenido e incluso alabable en muchos aspectos incluso alabable no es fácil hacer eso pero llega un momento a veces decía Felipe González el otro día que las cosas fracasan por éxito pues no sabemos qué es lo que está pasando lo que sí sabemos es que estamos en la cuarta revolución industrial que surgen nuevos actores que surgen nuevos millonarios y que tienen otras ideas y que el mundo cambia y que en cada revolución industrial pues hay un revuelo dentro de las élites y eso está pasando también claro pero yo lo que me refiero es a que al final existe un equilibrio es decir al final no ha existido bueno un momento al final competitivo o no termina emergiendo un equilibrio pero por qué pensar que eso es parte de un diseño maestro y no de cuál fue el equilibrio vale ya está si tú simplemente dices no porque existen conglomerados existen intereses no porque hay unos estudios de la élite hay unos estudios de la élite léete por ejemplo a Mills cuando en 1956 sacó su libro la élite del poder y él estudió a las élites de Estados Unidos claro las élites existen siempre pues entonces de eso estamos hablando de las élites pero si al final la constatación es que existen élites estamos de acuerdo pero no las estudiamos o cómo pero yo es que yo no estoy diciendo que no tengan que ser estudiadas no existen ah pues entonces eso es lo que estamos tratando de hacer estudiar y entender pero es que yo no estoy cuestionando que no tengan que ser estudiadas déjame que te pregunte que te pregunte algo decías me ha parecido entender que decías que no sé si esto es que yo lo he entendido mal que el Club Bilderberg creó la Unión Europea eso lo ha dicho bueno se alimentó de las reuniones de la obviamente vamos a ver de dónde viene la Unión Europea de la unidad de la unión del carbón y del acero ¿no? a ver vamos a ver de dónde viene y quiénes y quiénes eran los propietarios de las industrias del carbón y del acero que se sientan dicen bueno vamos a hacer alianzas vamos a hacer un mercado común las élites o quién lo hace lo hace el minero que baja a la mina por carbón vamos a ver yo he oído muchas teorías sobre el origen de la Unión Europea pero esta no la conocía pues léete a unos artículos de red deja hablar a Bernardino un momento perdón no que bueno no quiero decir la evolución de Europa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la primera mitad del siglo XX las distintas luchas de poder de estados dentro de Europa la propuesta que hace primero Churchill que luego decide que el Reino Unido se quede fuera de la Unión Europea en fin no vamos no es este el momento de perdernos en cómo surge la Unión Europea pero vamos desde luego yo creo que Robert Schumann no tenía absolutamente nada que ver con el Club Bilderberg no ni molestamos hay una decisión cuando los gobiernos tienen que trasladar grandes ideas y en este caso era una integración federal o que llegara en algún momento a una Unión Federal Europea pues tienes que empezar por algún lugar y empiezas por el carbón y el acero pero no porque haya unas élites que son sino porque la región donde se producía el carbón y donde y rodeada por las grandes fábricas los grandes conglomerados había sido el objeto de lucha entre Francia y Alemania durante 100 años entonces tenía mucho sentido que el punto de partida fuera precisamente ese eso es lo que yo he estudiado en los libros de historia pero vamos es posible que el Club Bilderberg también hay muchos personajes que están trabajando por construir nuevas instituciones y que lo mejor quedan al margen de la historia por ejemplo el señor Rettinger que el príncipe Bernardo de Holanda lo alaba su trabajo por la creación de la Unión Europea él era el secretario del movimiento europeo y ellos lo alaban que también participó como miembro activo de lo que luego ha sido es cierto había mucho movimiento muchas conferencias y de hecho Bilderberg se llamó la conferencia de Ostenberg que era la localidad donde celebró pero popularmente pues se conoció como el Club Bilderberg de forma popular entre ellos era propiedad del príncipe Bernardo de Holanda es cierto que había un polvorín hacia donde vamos y que hay personajes que te los encuentras en muchas instituciones y en muchos momentos de la historia de Europa y que no están en los libros dejadme dejadme introducir otro elemento que creo vamos yo creo que está aunque no sea exactamente el Club Bilderberg pero que está vinculado de alguna forma que es el tema de la gobernanza global estamos hablando de si hay unos amos del mundo si hay una gente que controla pues la economía los comportamientos tenemos un montón de instituciones que en principio se dedican aunque sea sectorialmente desde el fondo monetario el G8 el G20 en fin todas esas instituciones yo creo que tienen una característica fundamental que son pues muy oscurandistas no hay una transparencia y no hay una conexión directa con el voto de la gente no son y la Unión Europea quizá también no es es un ejemplo claro no hay una traslación directa entre quienes manejan esas instituciones y el pueblo que suele votar pues a los gobiernos ahí hay un gap hay una distancia vosotros creéis que realmente en un mundo globalizado como el actual que hay muchos problemas que son de todo el mundo que nos atañen a muchos países hay posibilidades de gobernarlo de alguna forma a partir de instituciones que tengan más conexión con la gente porque claro si no tienen esa conexión la gente acaba pensando que aquello es una cosa oscura que responde a intereses maquiavélicos ¿eso es posible? Pablo yo creo que es difícil Cristina quería decirte que por supuesto que hace falta que el periodismo investigue estas cosas no estoy diciendo que no haga falta para nada todo lo contrario hay que fiscalizar lo que hace el poder es fundamental la cuestión respecto a la gobernanza yo creo que no podemos entender ahora el ciclo de inestabilidad política volatilidad y fragmentación que está ocurriendo en Europa sin entender lo que se hizo por parte de la Unión Europea y de la gobernanza económica durante la gran recesión y una lección que a mi juicio la Unión Europea no entendió y que yo creo que esto sí está muy relacionado con la gobernanza es tú no puedes aplicar ajustes económicos o tomar decisiones sin contar con tus opiniones públicas porque si no tu opinión pública te dará la espalda y optará por otros partidos que se salen del consenso liberal por decirlo de alguna forma y esto ha sido una lección que la Unión Europea ha tardado en aprender y lo hemos aprendido tarde y parte del ciclo de inestabilidad en el que estamos se explica por eso yo creo que estamos hablando de una dinámica muy complicada porque seguimos teniendo estructuras de Estado-Nación en un contexto en el que todo el mundo sabe que los retos son globales en el que el poder se aleja el poder y los núcleos de decisión se alejan de la fiscalización directa de los ciudadanos hemos votado al Parlamento Europeo y no sabemos exactamente qué ha pasado después porque luego hemos visto que se ha hecho un acuerdo para conformar una comisión en la que no estamos muy seguros qué mano hemos tenido no estamos muy seguros de luego lo que va a pasar en el Parlamento nos olvidamos al final que hablamos en las europeas de los temas nacionales lo cual es otra vez el síndrome del borracho es decir estamos hablando de cosas que si entendemos porque tenemos luz pero ahí afuera no y yo creo que esto es un reto enorme es un reto enorme primero desde la perspectiva del periodismo y del espacio comunicativo porque hablamos de que problemas globales cómo lo traducimos a un lenguaje comprensible y una lengua común entendiendo que las dinámicas son complejas cómo explicamos además que las instituciones que votamos cada vez tienen menos capacidad y menos atribuciones que hay poder que se nos va en otras direcciones y que además somos conscientes de que sólo si ganamos más a crítica podemos gobernarnos mejor porque sinceramente y esto ya sé que se sale un poquito del tema pero creo que es importante recordarlo si yo tengo 5 euros y me voy al corte inglés a comprar una paletilla de jamón que cuesta 50 soy plenamente soberano porque tengo 5 euros pero no puedo ejercer la soberanía porque no me llega hasta los 50 la decisión de agregarlos y de poner en común esos 5 euros de diferentes países es intentar ganar soberanía de facto es decir tratar de gobernar esas fuerzas que están ahí que permiten que si la Unión Europea le pone una multa a Google se lo piense si lo hace España pues Google pues ya tú ves entonces yo creo que esto es un reto enorme porque cuantas más zonas de penumbra tengamos sin fiscalización directa sin que el voto del ciudadano se traduzca en un mandato sin que podamos controlar bien pues lógicamente más enfado y descontento va a haber por la ciudadanía y parte de eso está conectando con yo creo el malestar de nuestro tiempo el poder se va en otras direcciones no sabemos exactamente cómo gestionarlo sabemos que los retos son globales pero bueno esto es crisis migratoria esto es responsabilidad de la Unión Europea bueno entonces nuestra también y eso yo creo que es el gran problema que tenemos por delante y no tengo muy claro hacia dónde nos vamos a mover bueno la gobernanza del mundo es intentar afrontar problemas comunes en una situación que nunca es estática me gustó mucho la imagen de de la foto de una batalla como si las cosas se pudieran explicar por la imagen que tienes en un segundo el mundo está constantemente en marcha hablábamos antes de las instituciones de Bretton Woods y de los cimientos del orden liberal después de la segunda guerra mundial uno de los instrumentos más conocidos de gobernanza a lo largo de varias décadas fue el G6 que luego se convirtió empezó siendo G5 G6 G7 luego se incorporó a Rusia siendo G8 y luego con los enfrentamientos con Putin volvió a salir Rusia el G7 o el G8 cuando comienza la gran crisis financiera descubre que no tiene ya el poder que el poder no son esos países Japón Canadá Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Italia ya no son el poder y ya no pueden hacer frente a la crisis si no es contando con China y contando con Indonesia con la India con Brasil con Sudáfrica y de ahí surge el G20 el G20 no es nada más que la expresión de la incapacidad de los que fueron durante 5 o 6 décadas los grandes líderes del mundo los responsables de la gobernanza fundamental otra expresión de fracaso similar podría ser la guerra de Irak Estados Unidos estaba acostumbrado a ser la gran potencia sobre todo en los años 90 cuando ya se produce el colapso de la Unión Soviética el Estado que era capaz que tenía una diferencia de poder tan enorme con el resto que podía imponer sus decisiones y cuando sufre el mayor ataque y la mayor humillación de su historia en territorio continental en Estados Unidos con los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001 decide que la solución es una mala idea que es atacar Irak que no tenía una responsabilidad ni directa ni indirecta y encima inventándose la razón por la que había que atacar Irak y el mundo no se lo compra y el Consejo de Seguridad decide no aceptar la propuesta de Estados Unidos la rechaza y ya sabemos todo lo que pasó después Estados Unidos decide que va a atacar con el Reino Unido el apoyo de España pero no hay una gobernanza esos son quizá los momentos más importantes que hemos vivido en los últimos 20 años una en el ámbito económico con el paso al G20 y otra en el ámbito de la seguridad con el fracaso en Irak y en ninguno de los dos casos fue posible que se produjera una decisión de conjunto o sea que la gobernanza es algo muy complicado el mundo va cambiando va evolucionando vamos a un mundo menos liberal más bestfaliano de Estados fuertes de Estados con zonas de influencia donde el derecho internacional va a contar menos y esa será la gobernanza con la que tendremos que vivir y instituciones Bilderberg cosas de estas pues no van a tener mucho que hacer o que decir en un contexto como ese creo bueno yo creo que efectivamente el mundo está cambiando como hemos comentado antes cuando empieza Bilderberg había dos bloques muy definidos de poder Estados Unidos y la URSS de hecho uno de los motivos por el que Bilderberg se une es para frenar el expansionismo soviético las élites se unen es para frenar el expansionismo soviético gracias a los éxitos que tuvieron pues se fueron animando para bueno pues ahora vamos a hablar de un gobierno mundial que ahora se llama una gobernanza una soberanía global también hay otros hay varios conceptos soberanía global gobernanza global soberanía responsable pero frente a eso se encuentran esos fuertes estados que estaban dormidos esa Rusia que con la guerra de Siria dijo oye que yo estoy aquí antes se habían llevado habían logrado la preestroica pero ese Putin que es un líder fuerte te guste o no te guste pero lo es surgen otros líderes que también vienen a reforzar la soberanía de sus países y no quieren la injerencia de instrumentos supranacionales como puede ser la Unión Europea tenemos los ejemplos en Polonia en Hungría en Italia que ya Salvini ha salido parece que está más Trump en Estados Unidos y todo esto era completamente inesperado es que esto era inesperado entonces nos enfrentamos nos enfrentamos a una fuerte censura yo creo que estas nuevas redes sociales que nacieron con tanta esperanza para los jóvenes donde podíamos hablar de todo y fíjate Pablo que uno de los temas que llevaron en la reunión Builder Verde este año era el peligro de las redes sociales como de repente hemos visto que poco a poco las iban censurando iban poniéndole etiquetas a opiniones libres porque yo realmente pienso que la élite lo que ha tenido siempre la característica en cada época ha sido mucho dinero y muy buena posición lo cual no garantiza la inteligencia lo cual no garantiza que sepan hacia donde ir por eso invitan a Bernardino León a las reuniones a ver si les da alguna directriz ¿me entiendes? los que no te invitan gratuitamente Bernardino va a ser tu patrulla al final todo este desaguisado entonces hay un momento que yo veo a las élites que realmente no saben que es lo que hay que hacer ni a donde ir ni a donde ir y siempre ocurre en cada revolución industrial ocurre siempre y ese miedo que tienen ese ataque esa censura hacia todo lo nuevo que surge cualquier movimiento populista y la gente más se enfada y más vota esos movimientos populistas porque de alguna manera tú tienes que sacar lo que tienes dentro la libertad humana está ahí y eso no pueden contenerlo yo no sé cómo va a acabar esto pero la gente está muy cansada ha perdido la credibilidad en los medios de comunicación y en los políticos y no sabemos quién tiene la fórmula mágica Manuela que está por aquí Manuela bueno después hay un debate muy interesante sobre esto también ahora que hablabas de redes sociales recuerdo que quien quiera hacer alguna pregunta la tiene que lanzar por Twitter con el hashtag el dueño de Twitter uno de los dueños es San Gilbert con el hashtag que veis aquí ser sabiduría Peter Thiel también director de Facebook os introduzco otro tema porque ahora hablabas de que la gente efectivamente está muy cabreada últimamente empiezan a haber algunas voces de los poderosos de los que consideramos pues que tienen grandes fortunas que en fin que viven estupendamente y que empiezan a percibir que hombre que este cabreo tan importante que emana de abajo quizá habría que empezar a repartirlo un poquito repartir un poquito la riqueza para que no vaya a venir una ola y se nos lleve por delante empiezan a haber como signos voces por parte de gente muy poderosa por supuesto se apuntan enseguida el lobby de Silicon Valley ¿qué pensáis de eso? ¿realmente eso va por ahí o eso es una estratagema para mantenernos un poco despistados? Mira, si me he dejado eso os cuento una anécdota que ahora ahora me ha venido a la memoria hablando de gente cabreada en una de las reuniones que fue en Estados Unidos y no recuerdo tampoco el año pero estuviste en Virginia en Estados Unidos estuve en Estados Unidos una o dos veces en Virginia a ver si lo he anotado todo Canadá Virginia España Turquía Grecia y Suiza bien bueno pues la de Virginia sería había un grupo de gente entrábamos y salíamos porque a veces pues tienes que salir porque estás con temas en Madrid ¿os registran para que no grabéis nada? no bueno a ti personalmente no pero hay muchísimas seguridades el despliegue de seguridad es impresionante ¿no? bueno como cualquier cumbre o sea no es una cosa entonces tuvimos que salir un par de veces y cuando volvía había un grupo de gente cabreada pero cabreada de verdad porque los americanos son ¿no? y me llamó mucho la atención porque había dentro del grupo de gente que estaba muy enfadada y que estaban gritando pasábamos con los coches y se ponían al lado de la carretera y tal y había un tipo con una pancarta que decía you fucking communists es decir vosotros jodidos comunistas y entonces yo recuerdo que me entonces pregunté y me explicaron que uno de los principales grupos de oposición de los que hacen más ruido en Estados Unidos es la extrema derecha que probablemente ahora pues estén en los círculos de la alt-right que consideran que todo lo que sea que Estados Unidos se ponga de acuerdo con otros todo lo que sea esta idea de la gobernanza de la multilateralidad es muy sospechoso y entonces curiosamente recuerdo las reuniones en Europa en las que la acusación era todo lo contrario la cosa liberal y tal y todo esto y sin embargo en Estados Unidos la gente cabreada estaba en otra posición completamente o al menos un grupo de ellos completamente distinta tú sabrás seguramente más de eso que yo porque jodido comunista a mí hay una imagen cuando has dicho eso me ha recordado a Chequescu el el dictador rumano el dictador rumano de cuando ya se vio con las sordas a las puertas del palacio le preguntaba a la mujer ¿qué hago? tírales dinero tírales dinero ya era tarde ya era tarde precisamente el problema que creo que no estamos en esa fase todavía no estamos en esa fase para nada para nada pero sí que hay una yo siempre una de las de mis críticas al poder ha sido lo que estamos viviendo hoy en día la concentración de poder en pocas manos la concentración de tantas industrias de tantos sectores energéticos en pocas manos algo que me parece completamente inmoral porque hay tierra para todos y me parece a mí inmoral que haya gente que se muera de hambre cuando cuando no hay necesidad no hay necesidad entonces lo que yo realmente le reclamo a ellos ya que vosotros sois la élite que tenéis esos privilegios que que tenéis a mano poder hacer las cosas bien ahí está la condición humana que no te digo que esto sea fácil hacer las cosas bien pero pensad también en los demás eso es lo que eso es lo que lo que realmente me serva de todo esto ¿no? de hay también una imagen que se me quedó que siempre me acuerdo de ella hace dos años en Dresde en Dresde en Alemania cuando se reunieron allí también se fueron a protestar a las puertas del hotel que esto cuando yo empecé a estudiarlo no ocurría en 2004 en 2005 que publiquí mi primer libro no había y se baja John Elkamp el heredero del clan Agnelli se baja del coche y ve desde esa distancia ahí fuera la cancela pues estaba la gente protestando y mira si ese vídeo lo tenéis que ver todo y mira si y la cara mira como con miedo mira como con miedo y antes te he dicho una cosa Pablo en la que yo también he caído es decir vamos a integrarnos vamos a comunicarnos si realmente estamos en la edad de la comunicación en la edad de la comunicación vamos a hablar si el problema no es que haya élites el problema no es que haya vamos a sentarnos vamos a conocernos ese miedo de John Elkamp a lo desconocido a pensarse que esas cuatro personas le iban a saltar al cuello si es que no hay problema si necesitamos líderes si realmente el problema es que no hay líderes es que echamos de menos a líderes por eso hoy estamos en la comida intentando convencer a Carmena que se presentara porque es una líder natural ¿no? Solo solo un par de apuntes muy breves sobre esta cuestión primera yo tengo la impresión de que estos poderes económicos Financial Times y Economies que hemos visto algunas portadas sorprendentes realmente sorprendentes como preocupándose por la redistribución obedecen a una cierta rectificación justamente de lo que hablábamos antes ¿no? Ahora se da cuenta a la gente de que efectivamente la democracia depende de unas bases materiales entonces claro si la gente lo pasa mal si la gente tiene la impresión de que sus gobiernos no atienden a sus demandas pues entonces votar a otros partidos que se saldrán del consenso y esto ahora el sistema que no sea sostenible enhorabuena han tardado solo 8 o 9 años y la explosión de un montón de sistemas de partidos por el camino porque quiero decir por el camino nos hemos cargado el consenso socialdemócratas democristianos en todas partes ¿vale? porque quitando algunas excepciones peculiares ya veremos que es lo que pasa el 10 de noviembre para volver a hablar de esto pero hay una segunda derivada que yo creo que también es muy importante ¿no? y es que hay un nuevo eje político que se está atravesando ahora que no se manifiesta en el caso de España todavía pero si en otros lugares que es este eje que podríamos llamar cosmopolitismo integración versus soberanismo es decir la idea de vamos a integrarnos creemos en sociedades abiertas sociedades plurales en los cuales tradicionalmente aquí en España esto ha sido cuestión de consenso yo creo que por una razón también histórica porque aquí en España un partido antieuropeo tiene muy poca duración o sea porque aquí si algo tenemos claro es que democracia y Europa van en el mismo PAC y por eso somos de los países más europeístas de nuestro entorno y esto es una vacuna generacional que de momento funciona pero hay otros que lo que quieren es retomar soberanía y este argumento está tanto a derecha como a izquierda ojo si te vas a las presidenciales francesas el discurso de Marine Le Pen y de Jean-Luc Mélenchon uno a izquierda y otro a derecha conecta con la misma idea recuperemos control recuperemos no es lo que decían en el Brexit hay back control que les va a regular pero la idea de bueno vamos a retomar soberanía bien para hacer políticas sociales bien para homogeneizar el país de acuerdo a una visión nacional pero yo creo que esta vía que se está abriendo cada vez con más fuerza en Europa a mi juicio es un síntoma de debilidad evidente lo que está haciendo es hasta cierto punto poner de relieve nuestra decadencia por una razón muy sencilla aparte de que el poder se está moviendo hacia el este a pasos agigantados de que los europeos nos pensamos que esto del multilateralismo implica que vamos a contar más no es que hay más mundo fuera eso es importante tenerlo en cuenta es un sueño profundamente reaccionario y no es lo mismo ser conservador que reaccionario ojo porque un conservador es alguien que tiene cautela ante el cambio y yo en la vida soy conservador en muchas cosas a mi me gusta mi tostadita por la mañana y tal y si funciona lo mantenemos y eso es algo razonable pero el reaccionario lo que hace es idealizar un tiempo pasado que nunca existió es mentira que en algún momento hayamos sido soberanos es mentira porque la capacidad real de ser soberanos depende del margen que tienes para ejecutar la soberanía ¿cuándo ha sido la peseta aunque podamos devaluar una moneda fuerte? nunca nos movíamos al ritmo del marco alemán porque Alemania es fuerte nosotros no nos integramos precisamente para ganar no para perder soberanía y este es yo creo uno de los grandes debates que se nos va a atravesar que en España todavía no se manifiesta pero que habla de gobernanza habla de gobernanza es decir ¿podemos gobernarnos mejor volviendo al Estado-Nación? ¿hay que frenar esto? y asumiremos los costes de frenarlo porque el móvil que tenemos las piezas están fabricadas una en cada país distinto esto de la globalización tiene esas cosas también o no o lo contrario o vamos a integrarnos más y eso tiene una lectura tanto positiva como negativa y ya lo dejo que es claro es verdad los poderes transnacionales han crecido en influencia hay más zonas de penumbra las empresas no las controlamos pero hablamos poco también del lado positivo que es ¿acaso ahora los movimientos sociales no son globales también? es decir ¿acaso por ejemplo ahora el feminismo o el ecologismo no son mecanismos transversales en los que se van imitando entre países y esto habla también de una cierta opinión pública global y un cierto consenso global que también está emergiendo? las dos caras de la moneda estamos en un momento de tránsito súper interesante ahora que hablamos de feminismo me han llegado cuatro preguntas una para ti otra para Cristina y dos para Bernardino y voy a enlazar con lo que comentabas de movimientos como el feminismo para Bernardino ¿alguna vez se ha hablado de desigualdad en las reuniones del club Bilderberg al que fuiste y se ha hablado de feminismo se ha hablado de estas cuestiones o de cualquier tema que tenga que ver con la sostenibilidad? pues déjame que haga memoria de desigualdad sí de desigualdad sí lo del feminismo ya entiendo que hace tiempo del feminismo pero la desigualdad no en las que yo estuve no recuerdo que hubiese una mesa dedicada a la cuestión del feminismo pero sí recuerdo que se trataba lo que se trató de la desigualdad eran los años fuertes de la crisis y se hablaba de la desigualdad efectivamente hablasteis de podemos alimentar al mundo en el 2010 que hablaron de la renta de la que hemos estado hablando antes todavía no estaba en la agenda la redistribución yo no me acuerdo de lo que hablé ayer no le mire la chuleta si crees que me voy a acordar vamos se me había hasta olvidado efectivamente hubo un debate ahora que lo dices donde este es uno de los temas que suele ser bastante regular cada dos o tres años hay un debate sobre la cuestión de hasta que punto tiene el mundo capacidad de aguantar sin introducir políticas de sostenibilidad la sostenibilidad es uno de los temas que es siempre muy bueno este año hablaban de cambio climático se hablaba también de desigualdad entre los temas casi todas suele haber una estructura bastante regular temas los grandes temas políticos los primeros dos días el primer día y medio pues hoy yo no tengo ni idea de lo que van a hablar este año pero seguramente sería Siria Libia el conflicto comercial entre China y Estados Unidos la crisis de la Unión Europea esos son unos fijos y luego se daba entrada a temas sociales temas de sostenibilidad temas de medio ambiente y estoy seguro que también habrán hablado de feminismo hay muchísimas mujeres que participan en las reuniones tú los hablas mejor que yo pero vamos pero llegaron tarde a partir de a finales de los 80 de los 90 fue cuando empezaron a sí, de luego cuando yo estaba allí había bastantes mujeres no sé si paritario pero vamos hay una pregunta que no te la puedo hacer porque seguro que una pregunta era si se había tratado sobre la independencia de Cataluña pero claro cuando tú fuiste todavía no había entrado el subidón en mis tiempos no, la última fue la última fue 2011 no, no para nada y creo que en el programa de este año no sé Cristina me correctas creo que no estaba no estaba no, bueno entraría supongo dentro de esos debates que son comunes todos los años a los que ha hecho referencia Bernardino de Europa la crisis de Europa la crisis del euro la sostenibilidad de las políticas fiscales y tal pero hay un tema muy interesante que entra este año que es el espacio para mí el espacio es la nueva geopolítica está cumpliendo la función de lo que fue la bomba atómica la energía atómica la guerra fría que quien tenía el instrumento ¿no? quien tenía podía ser alguien en el panorama internacional y ahora hay una competición tremenda por conquistar el espacio y Trump en su estilo de América Primero ya ha inaugurado el primer ejército oficial del espacio el primer ejército global el primer ejército global del espacio no sé qué nombre le ha puesto ¿no? no sabemos cómo será el ejército pero él ya es el primero él ya es el primero y hay una gran competición por controlar es como el salvaje oeste hay que inaugurar toda una nueva legislación desde la hora donde se está trabajando y China va muy adelantada en esa carrera China piensa buscar utilización médica a lo que encuentren en el espacio está proyectando la construcción de lo que llaman el castillo celestial quiere tener su propia estación internacional entonces para mí es lo que va a marcar el futuro del planeta y a la geopolítica actual quien tenga un programa espacial va a ser alguien y quien no pues seguiremos aquí peleándonos entre nosotros así como Pinto Goya ¿no? con el palo porque hay todo un gran proyecto todos los grandes financieros como Bezos de Amazon Virgin Facebook Bill Gates todos tienen un proyecto espacial que de hecho el lunes y el martes voy a estar en Marbella celebrando el primer congreso de turismo espacial y va a venir el director de la estación espacial internacional desde la NASA va a haber gente internacional aquí en Marbella porque para mí es el futuro el futuro Space Door ciudad de vacaciones yes yes estaba acordando estaba acordando de aquello que decía Margallo que Cataluña se iba a quedar en el espacio 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 también lo mismo hemos pasado de un tema al otro rápidamente Pablo el club es un síntoma más de que la política ha perdido la partida frente al poder económico podemos remediarlo o ya hemos a darlo por favor mira yo no estoy seguro de si es un síntoma pero si que hay un hecho evidente y es que de los años 80 para aquí las desigualdades en el mundo vamos a ser precisos porque aquí hay un cierto mito también si vosotros leéis a Branko Milanovic que es uno de los mayores expertos en distribución de la riqueza en el mundo lo que estamos viendo esencialmente es el mundo se está volviendo más igualitario esto os va a estallar la cabeza el mundo se está volviendo más igualitario por una razón porque las clases medias indias chinas brasileñas están entrando a tener capacidad de consumo por lo tanto se está reequilibrando quienes son los que están perdiendo capacidad adquisitiva los que menos han crecido para ser precisos son las clases medias de los países más desarrollados de los de la OCDE que son los que están mostrando el descontento básicamente son los que están votando votando a la contra yo no estoy seguro de si es un síntoma pero hay algo evidente que es que los proyectos políticos que dependen más de la capacidad de actuación del Estado tienen más dificultades en este contexto es decir antes tú tenías unos marcos por los cuales tú podías hacer una redistribución de la riqueza relativamente sencilla porque tenías instrumentos fáciles tenías empresas más o menos radicadas por ejemplo por poner un dato sobre esto si hay un impuesto que está en crisis no solo en España en toda Europa es el del impuesto de sociedades las empresas no pagan cada vez pagan menos y es algo imparable y no sabemos cómo hacerlo y esto para poder tener capacidad o margen de maniobra una reunión muy interesante creo que fue un congreso ahora me recuerdo en Bratislava de armonizar impuestos de sociedades entre países europeos para evitar esto del dumping fiscal y tal el problema es que como no tenemos un leviatán que gobierne el mundo en su conjunto el problema es que la redistribución de la riqueza es mucho más complicado y esto además se suma con la mayor complejidad de nuestras sociedades a la hora de poder hacerlo lo que no es simplemente algo que venga llevado por élites económicas que también por supuesto es decir no puedes negar que Margaret Thatcher machacó a los sindicatos por una razón política eso es evidente sino que también nuestra sociedad ha cambiado y la desigualdad hoy es más difícil de capturar te pongo un ejemplo ¿dónde está hoy la mayor precariedad o la mayor desigualdad en este país? no está en los obreros fabriles está en un raíz de redelíbero está en un falso autónomo que pulula en una redacción de un medio de comunicación y que empalma contratos día sí día también ¿cómo utilizo yo los instrumentos del Estado para redistribuir en favor de esta gente? hay que hacerlo de una manera distinta y esto es unos retos enormes que se suman a que se nos vacía el Estado por arriba tenemos nuevos retos de desigualdad y tenemos agentes que pueden escapar de la soberanía nacional y es verdad yo no sé si el Club Bilderberg es un síntoma o no porque era anterior a que tuviéramos estos problemas de manera tan claro durante los 30 gloriosos de los socialdemócratas el consenso de posguerra entre los 40 y los 70 el Club Bilderberg ya existía luego también le venía bien por la razón que sea pero yo sí creo que esto es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y que no estoy claro de si podremos revertirlo porque hay una película horrible que es una película no sé si os sonará que es que unos ricos se van a vivir en una estación espacial tienen todos los tratamientos y todo el resto del mundo se queda en la tierra hay mal viviendo etcétera y yo creo que nuestras sociedades pueden coexistir con grados de desigualdad alto América Latina creo que es un buen ejemplo en este sentido entonces corremos el riesgo de perder una parte fundamental para los europeos que es que Europa a día de hoy sigue siendo el mejor lugar del mundo para nacer y morir y me gustaría que fuera también así en el futuro entonces esto va a requerir políticas distintas y por eso es un poco descorazonador y ya no puede evitar meter la puñita pero creo que es necesario que estemos tanto tiempo hablando de qué gobierno y tampoco de gobierno para qué es decir tenemos una cantidad de retos tenemos una cantidad de retos por delante ojalá ojalá pudiéramos sacar un ratito solo un ratito pequeño para hablar de esto un pelín y ahí los medios de comunicación también creo que podrían jugar un papel importante te vas a convertir en un disculpa te vas a convertir en un Bilderberg si viene con la cuenta corriente hombre ya te digo yo vamos yo por un bocata mortadela me voy al club Bilderberg mentira yo estoy de acuerdo contigo en que pesa desde políticos que falta de liderazgo que falta de generosidad y entonces me ha recordado la frase de David Rockefeller nosotros lo que nos gustaría es una élite de intelectuales tipo Bernardino León y de banqueros para gobernar para gobernar creía en el poder privado creía en una élite de banqueros y creía en una élite de intelectuales con lo cual parece que a él también le sobraban los políticos que no y estoy de acuerdo contigo en que estos temas hay que hablarlos estos temas hay que hablarlos hay que debatirlos y hay que hay que escucharnos y hay que hay que llevarlo al debate público Cristina la última pregunta no sé si Pablo conseguirá meterse en el club Bilderberg pero parece que españoles hay pocos Bernardino debe ser uno de los privilegiados que ha ido pero generalmente van pocos en la última vez creo que fueron creo que Inés Arrimadas Pablo Casado o de los últimos que han ido pero anteriormente habían ido Zapatero había ido Solana eso es indicador del poder que tienen realmente o sea que los seleccione el club Bilderberg para ir a estas reuniones es indicador de que son personas que ellos intuyen que vayan a tener una influencia importante o que ya la tienen bueno hay dos cosas aquí una es por ejemplo el libro de memoria que escribió el secretario de Joseph Rettinger que fue uno de los ideólogos del club Bilderberg secretario del movimiento europeo que contó bueno que al principio fue muy complicado reunir en esa en esa serie de congresos a personas de poder de distintas ideologías de distintas partes del mundo pero que poco a poco pues unos a otros fueron contándoles que era un sitio donde se podía hablar que era un sitio de confianza y él destaca la habilidad de su jefe la habilidad de Rettinger para invitar a personas que en el futuro pues fueron importantes en determinados gobiernos en determinadas instituciones por otra parte la única vez que se ha celebrado un debate parlamentario sobre Bilderberg ha sido en el año 2013 en el Parlamento Británico en la única ocasión a pesar de que se han elevado preguntas al Parlamento Europeo al Parlamento Español pero nunca se había dado ese hecho tenía que ser así y entonces le preguntaron le preguntaron a los miembros del Parlamento que sabían que iban a asistir a esa reunión son políticos conocidos le preguntaron que por qué invitaban a determinados que por qué que cómo era la selección exactamente cómo hacían la selección porque unos sí otros no entonces él dijo bueno nosotros en Bilderberg esta respuesta del Parlamento documentado podéis entrar en la web y se puede nosotros en Bilderberg nos dimos cuenta de que no queríamos convertirnos en un geriátrico y entonces entonces dijimos que bueno vamos a invitar a jóvenes promesas que vengan aquí que escuchen palabras sabias que sepan cómo se maneja el mundo y por eso invitamos a los jóvenes promesas algunos vuelven no sabemos muy bien por qué le hacía la ironía y otros pues se quedan por el camino pues entre las jóvenes promesas españolas que han pasado por allí pues pasó el señor Solana en los años 80 después hizo una de las cosas que se hace en Bilderberg es una es una red internacional de contactos que cuando estás en el mundo de la política es muy útil es muy útil nosotros aquí nos vamos a intercambiar las tarjetas mañana no sabremos dónde estoy pero la red la tienes hecha nos conocimos en Bilderberg eso te habla en muchas puertas entonces muchas veces que le han hecho algún reportaje a Solana en la introducción del periódico tiene una red internacional le levanta el teléfono Kissinger le levanta la señora tal y por eso es importante pasar por allí yo supongo y es una deducción gracias a pasar por allí pues conoces a personas que en determinados momentos pueden llevarte a ser secretario general de la OTAN que no tiene por qué ser pero me parece que es un sitio para hacer buenos contactos y llegar allí o hacer Mr. Pes o hacer ¿quiénes han pasado las buenas promesas últimamente? pues en el 2015 estuvo Pedro Sánchez en el 2016 estuvo Garicano de Ciudadanos en el 2017 estuvo Rivera que llegó entusiasmado porque venía muy fuerte para dar la batalla de las ideas todavía no sé a qué se ha referido con eso de la batalla de las ideas pero llegó entusiasmado y en los últimos tiempos pues ha estado hubo hubo un año que fue el año 2000 ¿en qué año se estaban peleando por la secretaría por la candidatura del Partido Popular? El 18 El 18 soy súper despistada es que han pasado muchas cosas no han pasado muchas cosas el 18 pues a quien invita según mis datos es a es a Casado pero como estaban en plena guerra pues Soraya Sánchez de Santa María que coincidió no contigo coincidió con Ospedal en Virginia Soraya Sánchez de Santa María que había estado en otras ocasiones y que era muy amiga de Sebrián pues parece ser que hizo su llamada de teléfono porque quería estar en Bilderberg porque es un sitio donde se se recaban apoyo después de la moción de censura además que ya no era ni vicepresidenta claro y tengo un montón de anécdotas en este sentido de personas que han ido en determinados momentos puntuales de determinadas elecciones en la Unión Europea y tal y que finalmente han conseguido pues estar estar allí y ella pues llamó y no fue casado fue ella pero tampoco le salió bien lo que hablamos antes que no todo sale bien y en esta última ocasión ha estado casado y arrimada Muy bien pues lo vamos a dejar aquí yo me voy a quedar con una frase de Bernardino que ha definido el club como un mercado de información y como ustedes ya saben la información es poder así que está todo conectado y no se pierdan el próximo debate que es súper interesante lo garantizo le busco el título La vida después de la política Manuela Carmena y Joaquín Estefanía moderados por Pepa Bueno Muchas gracias a todos Gracias